Bueno gente, antes de empezar con el video les quiero contar sobre una aplicación de trading que se llama Binomo. Es muy fácil de usar, pero para poder hacerlo tenés que ser mayor de 18 años y obviamente tener un conocimiento básico del trading. De igual manera, si no saben cómo funciona, se pueden asesorar con la página de Binomo, que ahí van a tener toda la información necesaria. Ahora igual lo que vamos a hacer con mi celular, les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, acá tenemos mi celular, acá tenemos el gráfico de los activos, que lo podemos personalizar en base a nuestro gusto y a lo que vamos a invertir. Como pueden ver acá, yo estoy utilizando mi cuenta real, pero también hay una cuenta demo por si quieren practicar sin gastar dinero real. Acá podemos ver que el activo tiene tendencia a subir, así que invertimos 60 dólares. Ahora solo hay que esperar a que transcurra el tiempo que aparece al lado de la meta y vemos si el activo sube o baja. Como podemos ver en este caso, el activo sí subió, así que nos llevamos una ganancia de 109 dólares. Y algo para destacar de Binomo es que tiene torneos muy interesantes y soporte técnico las 24 horas para que se queden completamente tranquilos. Así que ya saben, están invitadísimos a descargar la aplicación. Dejo el link en la descripción, que con ese mismo link a cada uno de ustedes le van a estar dando 1000 dólares. Obviamente no son reales y no serían todos millonarios, pero para que puedan utilizar en su cuenta demo, practicar y luego ya poder invertir dinero real y empezar a ganar plata. Así que muchachos, dejo el link, descarguenlo y ahora sí, vamos con el video. Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Facundo Farías. ¿Qué haces Facu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, vamos a hacer lo que es el reto de los 90 segundos. Muchas gracias primero, sabemos que estás en boca de todos y que hagas el reto está muy bueno. Hay muchas preguntas, sobre todo, viste un poco sobre todo. ¿Cómo te ves con lo que son las respuestas rápidas y todo eso? Bien, bien, la verdad que estoy un poco cansado, así que no sé cómo voy a pensar, pero bien, vi un par de videos ahí. Ahí, digamos, como que te estás atajando un poco a que... Sí, que estoy cansado. Si te va mal, bueno, estoy cansado. Entre no hay temprano, estoy cansado. Bueno, vamos a ver cómo va, vamos a ver cuántas preguntas puede contestar Facundo Farías en 90 segundos. Cuidado lo de Chico. Maradona. De aquí por Asincha. Colón. ¿El mejor de tu puesto hoy? Julián Alvarez. Maradona o Messi? Los dos. Actualmente, ¿cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Colón. ¿Y el mejor jugador? Julián Alvarez. ¿Quién es el mejor técnico? Gallardo. ¿Qué es peor, programa final de libertadores contra el Clásico Real o Descender? Descender. ¿Tu mayor logro? Salir campeón. ¿Tu próximo objetivo? La selección. ¿Un sueño pendiente? La selección. ¿La derrota que más te dolió? River, la final. ¿Qué le faltó para ganar esa final? De goles. ¿Un jugador de que tengas cosas? A teves. ¿Te rechazaron en las inferiores de algún club? No. ¿Te considerás la mayor promesa del fútbol argentino? Sí. ¿Crees que tenés chance de jugar el Mundial? Sí. ¿Ganar un Mundial o un Balón de Oro? Un Mundial. ¿Una líder europea en la que te gustaría jugar? Inglesa. ¿Mejor jugador que me jugaste? El Pulga. ¿Y el que más te pegó? El Bruno Bianchi. ¿El arquero que más te costó? Armani. ¿El estadio más lindo que jugaste? Colón. ¿Y el más complicado? La bombonera. ¿La mejor camiseta que cambiaste? El Pulga. ¿Descré tu juego con una palabra? Potrero. ¿Tu mayor virtud? En Catar. ¿Tu mayor defecto? En Catar. ¿Tu mejor lujo? Contra Platense. Farías. Pica habilitado Farías. Atrás espera Gazardo. La tiene Farías. Va contra Calegari. Ah, bueno. La bicicleta. Qué bien que la hizo Farías. Falta después de Calegari que no dice el árbitro. ¿Un jugador que te gustaría ser un caño? A cualquiera. ¿Gol o asistencia? Los dos. ¿Si no hubieras sido jugador habrías sido? Vago. ¿En qué gastas de tu primer sueldo? En familia. ¿Pasaste amable en tu infancia? No. ¿Terminaste el secundario? No. ¿Estuviste cerca de dejar el fútbol? No. ¿Un equipo al que te gustaría jugar? Manchester City. ¿Y uno al que nunca irías? Unión. ¿Levanta mucho jugar en primera? Sí. ¿Rubias o morochas? Las dos. ¿Segues subpartido, sí o no? Sí. ¿Sabés cuántos estatujes tenés? No. ¿Te agarraste a pinas en el vestuario? No. ¿Hacktrick o gole último minuto? Hacktrick. ¿Batear primero o quinto penal? Quinto. ¿Barcillo o Bernó? No. ¿Libertadores o Champions? Las dos. ¿Barzo o Real? Real. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Otro aporte que te guste? Ninguno. ¿Tu comida favorita? La milanesa. ¿Sabés cocinar? No. ¿Beía alcohólica preferida? No tomo. Si podías tener un superpod, ¿cuál sería? Volar. ¿La red social que más usás? Instagram. ¿Te buscaste voladas en YouTube? Sí. ¿A quién llevarías a una fiesta en un yate? No sé. ¿Un hobby que tengas? Ninguno. Con un total de 58 preguntas contestadas, Facundo Farías obtuvo el segundo mejor puntaje de la historia del reto de los 90 segundos, quedándose con el segundo puesto de la tabla de posiciones del 2022. Bueno, Facu, ¿cómo pensás que te fue? ¿Anduvo bien o no? Sí, sí, creo que sí. A ver, te voy a preguntar, ¿cuántas preguntas pensás que contestaste? Un 40 y algo. ¿Te digo algo? Si no estoy fallando, contestaste 58 preguntas. Bien. Lo superaste a Fabra, 58. El colo barco está ahí arriba con 73, pero bueno, está ido, no sé, muy rápido, muy rápido. Sí, sí, voló. Pero increíble. ¿Qué te pareció? ¿Tuvo bueno? No, no, bien, bien, sí, la verdad que muy bueno, entretenido. Bueno, muchas gracias. Y lo último que te quiero pedir es que ahora vos nomines a un jugador para que intente superarte, que le está mandando una misión muy difícil, o sea, sobre 60 más o menos, o no sé, 100 más o menos que hicieron el reto de los 90 segundos, está segundo. Así que vamos a ver si te pueden superar, está complicado. Dale, lo desafiamos ahí entonces a Tiaguito Almada. Lo veo rápido, eh, para un juguito como esto. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si quieren ver ese video los invito a suscribirse a mi canal, dejar un me gusta, dejamos nuestros Instagram, que seguro el tuyo debe andar bastante explotado estos días, así que vamos a tirarle ahí más seguidores, más todo, que todo suma. Así que, amigo, mil gracias, che. No, no, gracias a todos. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau.